Debieron esperar 40 años para ver el primer paso de un anhelo que beneficiará a las familias de Pío Pío, en la comuna de Keilen. La colocación de la primera piedra para construir la futura nueva posta del lugar, refuerza las esperanzas de un futuro mejor para la atención de la comunidad. Un día maravilloso, este día tan esperado por la gente, que hoy día se está haciendo realidad. Hoy día se comienza a trabajar por parte de la empresa de Don Alex Frit, lo que va a ser la reposición de esta obra que va a costar casi 500 millones de pesos, proyecto municipal elaborado por los profesionales de la Municipalidad de Keilen y que financió el Consejo Regional de la Región de los Lagos hace un año atrás, precisamente en un core en la ciudad de Keilen. Son 500 millones de pesos, como te decía, una inversión importantísima que le va a cambiar la calidad de vida a todos los vecinos de este sector de Pío Pío, donde hay cerca de 50 familias. Así como para las familias del lugar resalta el inicio del proyecto, también es para funcionarios que por años han desarrollado su labor atendiendo a la población en un inmueble que ya cumplió su vida útil. Es un sueño hecho realidad, ¿cierto? Que no se esperaba, ¿cierto? Parecía lejano, pero hoy día ya es una realidad. Se entregó al terreno ya porque la empresa empieza la construcción de la nueva posta. ¿Cuánta gente usted atiende acá aproximadamente? Bueno, Pío Pío tiene a cargo el sector del Elbún también, que es parte del área de la posta. Así que más o menos son entre, como cercano a 500 personas. Yo llegué acá por circunstancias de la vida. Y la comunidad me eligió como subpresidente. Y desde el momento, lo primero que le he dicho es comenzar a trabajar para la reconstrucción de la nueva posta. Y bueno, era como pensar en algo que iba a ser imposible. Pero, como Serenante se lo comentaba al alcalde, él, desde que llegó acá, fue el hombre que nos, en el fondo, nos ayudó. Nos dio el ánimo, nos dijo, mire, sigan adelante que nosotros, como municipalidad, le vamos a cooperar. Y él me dijo a mí, mire, si usted tiene la voluntad de apoyar a la comunidad de Pío Pío, yo te voy a, muchas veces a pedir que me acompañe, por ejemplo, si hay que ir a una reunión, a Castro, o Puerto Montt, por último, y pues yo le estoy encantado. Entonces, se ve que se dio cuenta de que yo también estaba interesado en que sea realidad la posta. El futuro nuevo recinto de salud tendrá mayor espacio, más profesionales, y un aumento en el número de box para la atención de la gente. Y un aumento en el número de box para la atención de la gente.